Vamos a ver, vamos al trabajo. Hay un par de cosas, de todas maneras, que quería yo anticipar. Si no os parece que yo me vaya demasiado a otros asuntos, pero en la quinta investigación tenemos algo hecho respecto de lo cual Husserl no tenía una conciencia metódica suficiente. Y eso se ve muy bien en la introducción solemne, de alguna manera, bueno, solemne seguro, que precede al libro Ideas 1, como es lo que abre el anuario de filosofía e investigación fenomenológica. Entonces la introducción a Ideas 1 es una introducción en realidad pensada como introducción a la fenomenología entera. Y ahí tenemos un par de problemas interesantes que quería discutir y luego, bueno, avanzar un poco más en nuestro texto concreto, pero bueno, si es también la última reunión, conviene dejar las cosas un poco preparadas en ese sentido. ¿Qué es lo que se dice en esas peculiares páginas del principio de Ideas 1? Hay primero una petición más explícita todavía que hay en las investigaciones lógicas respecto de lo que es la idea de la filosofía. Se dice literalmente, la filosofía auténtica, echte filosofía, eso está bajo una determinada idea que es nada menos que realizar el conocimiento absoluto. Realizar el conocimiento absoluto, pues evidentemente no significa que se tenga la seguridad de poder realizar el conocimiento absoluto, no, no, sino que se parte, ya que es una idea en el sentido justamente de atracción infinita, se parte a esa precisa empresa. Si se trata del conocimiento absoluto, pues entonces, y eso es la filosofía, habría que ver si hay alguna, digamos, algún saber, los animales sabéis que dicen Wissenschaft, ciencia, así que eso perjudica demasiado el objetivismo, tal, de lo que se esté ahí haciendo. Pues habría que descubrir si hay una parte absolutamente central o fundamental, de hecho, bueno, no pensar así de la pizarra, pero nada a la variedad de cámaras, mejor me estoy quieto porque si no va a ser algo, va a ser muy confuso esto. Si antes me acordaba, les decía aquí a los presentes, la cantidad de seminarios que hemos hecho aquí, en el aula de Adelao, durante años y años y años, y no queda nada grabado ni nada de nada, ningún sentido más que, bueno, los libros de muchos de nosotros, pero nada más. Libros en cierto modo colectivos, pero bueno, que salen luego por un nombre de autor un poco ficticio. Bueno, apuntes también, si eso se ve que tenía ahí, más antes. La realización del conocimiento absoluto, y hay una Grunddissenschaft para eso, y cómo sería. Aparentemente, habría que penetrar, si hay una ciencia con saber fundamental, que sería evidentemente la filosofía primera, parece que ahí habría que entrar con una conciencia metódica absoluta, y sin embargo, el fenómeno extraño, el fenómeno que vale la pena gritar despacio... No hay forma. Por mucho más o menos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Comprendo que no os gritéis, después de todo, pero... No a la familia, sino a vosotros, aquí podéis gritar. Esto en la academia pasa continuamente, porque no se ven muy mayores, en vez de manejar bien las vacas, surgen gritos y tal, por lo tanto, es un caos aquí. Pero bueno, bien, os decía, claro, habría que tener una conciencia metódica muy profunda, muy clara, para poder penetrar en ese dominio. Y nos encontramos con el hecho sorprendente de que, Husser afirma en ese texto, yo entré en eso, en las investigaciones lógicas, pero no supe describir bien lo que hacía. O sea, no tenía una conciencia suficientemente clara de lo que estaba haciendo. Estaba, él lo dice así, transgrediendo, rompiendo ciertos límites que hacían que el horizonte en el que uno se movía fuera excesivamente estrecho. Y eso había que romperlo, literalmente, había que rasgarlo. Y entonces se encuentra uno en un horizonte del todo, del todo abierto, del todo libre, del todo infinito, e incluso se habla ahí, como hizo unos años después también Jasper, es un texto central, de que en ese momento lo que se tiene es una absolute denkfreiheit, una libertad de pensamiento total, absoluta. Pero para eso, primero, se ha estado en un lugar más restringido, luego hablará Husser a veces de anteojeras, en fin, de esas limitaciones que les ponen a las pobres, bueno, en mi época, ya no es la vuestra, es porque eran las pobres bulas para que dieran vueltas al pozo, sin darse cuenta de que era la locura de estar todo el tiempo moviéndose en el mismo lugar, ¿no? Bueno, las anteojeras se quitan, se rompen los límites. Pero eso, por lo visto, puede hacerse sin caer en la cuenta de que se está haciendo. Entonces tenéis el hecho que ya conocéis muy bien, cuando estamos en las investigaciones lógicas, y ahora vamos a leer, por ejemplo, hoy, el parágrafo séptimo de la quinta investigación, que está simplemente sublimido en la segunda edición. Este fenómeno extraño de que uno corrige tanto su libro que de repente salta del número seis al número ocho, como lo tenéis ahí en las ediciones vuestras, y uno puede decir, hombre, ya eso es demasiado, entonces, prezcanos, por favor, cuál era la primera versión del asunto, pero es un texto de muchísima importancia, aunque reiterativo, ya sabemos que la interpretación es obviamente la que es, pero bueno, bien. Quiero decir, Husserl, ya sabéis, en vez de decir, voy a hacer psicología descriptiva de fenomenología, pero es la psicología descriptiva. Lo que pasa es que no me interesa luego montar sobre ella la psicología genética, es decir, la ciencia psicológica en toda su amplitud. Claro, eso es una cierta sospecha, ¿no? Es como un pálpito de que el terreno en el que uno se introduce, cuando habla ahí de fenomenología, de psicología descriptiva, es un terreno del que quizá no se pueda salir, no sólo sobre el cual no se tiene por qué montar la psicología genética, sino quizá es un terreno que a lo mejor no tiene, en cierto sentido, una conexión fácil con otros, o sea, simplemente un pasito y ya sobre él monto la psicología. Bueno, de todas maneras queda el hecho de que yo me he introducido ahí sin tener que hacer reflexiones metodológicas larguísimas, es decir, que de algún modo ya habría que decir que, llevado por las cosas mismas, he hecho eso. Pero ¿en qué consiste eso? Husser, Ideas 1, introducción solemne a todo, al anuario entero, hay una pequeña introducción hecha por los editores que están tan diferentes como Scheller, Husser, Reinhardt, no pensaban lo mismo, era un espejismo pensar que estaban en lo mismo, pero bueno, pero es una introducción de nada, esta es la introducción fuerte, la potente, y entonces sigue Husser de esta manera. Claro, fenomenología, eso quiere decir que se refiere, es una ciencia que se refiere a fenómenos, y fenómenos por los hay en el saber precientífico, en el saber científico por todas partes. La fenomenología se refiere a todos los fenómenos, a todos, a esos que ya se han investigado ya más y saben más, pero lo importante no es cuál es su dominio de objetos, el dominio al que se dedica, lo importante es la, y ahí la traducción quizá es la correcta, en un día posible, pero hay que entenderla bien desde el alemán, lo importante es la actitud, la Einstellung, o sea, la posición que se adopta. Para Husserl eso es lo que hace en este 1913, no en 1900 como estamos nosotros, 1901, para Husserl eso es lo que es la puerta de la fenomenología, una determinada posición, tomar una determinada posición, o sea, cambiar de posición de algún modo. Y entonces produce, como sabéis, esa duplicidad sorprendente que consiste en decir, hay una actitud o posición natural y otra que no lo es, que es la filosófica. Bueno, esta segunda vamos a llamarla actitud fenomenológica, posición fenomenológica y ya está, ¿no? Actitud no natural, simonógica es también, pero sería una cosa rara, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo se caracteriza la actitud natural y cómo se caracteriza la actitud fenomenológica? Bueno, la actitud natural simplemente, y se repiten cosas que ya conocemos, para la actitud natural hay un todo de la realidad que se llama mundo. Ahí está el límite, ese es el horizonte, mundo. Y todo lo que uno encuentra está dentro del mundo. Pero surge ahora una cuestión que yo creo que es importantísima y no la he visto nunca comentada seriamente en ninguna parte. Esto es un problema también para Jesús Miguel, si ahora quizá no esté, pero cuando esté. Y es, sí, pero la actitud natural, ¿a qué afecta? Afecta a la vida humana entera, afecta a la conciencia, a las vivencias, ya sabemos que hay un gran lío en saber si eso equivale a la vida o no, tal, bueno. Y dice entonces Husserl varias veces, a lo que afecta es a la experiencia y al pensamiento, a la erafarung y al tenken, a la experiencia y al pensamiento. Es decir que, claro, aparentemente, pues si todo lo que yo me encuentro está en el mundo, todo lo que yo pueda pensar está en el mundo, después Husserl añade siempre, ¿no? Los objetos individuales permiten constantemente, ¿no?, una ascensión a lo específico, a lo esencial, a lo ideal. Entonces, eso ideal también está en el mundo de alguna manera, en la medida en que, aunque ya no sea individual, tiene sus raíces, depende de que haya, depende de una manera complicada que ya hemos atacado varias veces y no siempre del mismo modo, bueno, pero es esencias del mundo, esencias mundanales, esencias que están arraigadas en los individuos que pertenecen al mundo. Pero insiste siempre, y no más, ¿no? Y, bueno, uno diría, bueno, claro, es que si ya la experiencia, es decir, el aspecto cognoscitivo pasivo, fundamentalmente pasivo, o pasivo y espontáneo, pero si ya la experiencia está imbuida, está imbuida de la actitud natural, claro, el pensamiento también, evidentemente, pero eso es todo, porque nos falta el sentimiento, el afecto, la voluntad, la acción. Y vuelvo a lo de antes. Si no hubiera en la actitud natural, o por lo menos antes de haber roto sus límites, elementos que fueran, por así decirlo, las cosas mismas llevándome fuera de la actitud natural, pues no podría ir a ningún otro sitio. Tiene que haber algo ya filosófico, o si queréis pre-filosófico, pero en un sentido que ya es pertenecer a la filosofía, de algún modo, para que yo haya podido hacer, no mediante una reflexión metodológica tremenda, sino dejándome llevar, pero si hubiera sido solo pensamiento, actitud natural, experiencia y pensamiento, actitud natural, experiencia y pensamiento, individuos y especies, actitud natural. Entonces, ¿cómo demonios he roto con la actitud natural sin saber que estaba rompiendo con ella? Pensando que permanecía en ella, pensando que estaba solo, estudiando, como nuestro primer capítulo de la quinta investigación nos dice 50 veces, que estoy estudiando una determinada zona del mundo, que sí, es verdad, la he reducido de muchos factores, pero sigue siendo una determinada zona del mundo. Y hay reducción, si tiene un sentido como química, lo que he hecho es dejar únicamente la mena en vez de la ganga o alguna cosa parecida, para poder estudiar los fenómenos sin interpretaciones añadidas, sin no sé qué, pero con mi interconciencia básica, que es que pertenece al mundo. Bueno, pues resulta que todo en la fenomenología consistiría en el cambio de actitud que acabo de recordar, que es ganar, o sea, romper los límites del mundo para ganar una absoluta libertad de pensamiento que, dice Husserl, pero claro, no da siempre a él, esta cosa astuta de, bueno, tiene que decirlo de una manera muy general, primero y luego, ya veremos, al cambiar de actitud todos los fenómenos resultan de alguna manera modificados, todos, pero no se nos dice cómo, sino resultan de alguna manera modificados. Cuando se trata de deletrear eso, cosa que en realidad no hizo nunca Husserl con detalle, tampoco en Ideas 1, dice Husserl, bueno, pues vamos a hacer, utilizando el viejo término reducción que utilizan las investigaciones, vamos a hacer reducciones, es decir, cuando me refiera a cierto grupo de fenómenos, reduciré esos fenómenos teniendo en cuenta qué actitud no natural, secundaria, si queréis, algo así, pero más profunda, más verdadera, esto es lo sorprendente, he adoptado ya. Entonces habrá múltiples reducciones que no serán sino las, bueno, lo que metódicamente, iba a decir, según sea más o menos tonto el investigador, más o menos radical y profundo, las que yo deba ir haciendo para que al final lo que haya sea la, no ya la reducción, sino el nombre más apropiado para eso es, ciertamente, la abstención, la epoge, respecto de la actitud natural, que se haya realizado completa, pero claro, no vaya a ser que crea yo que la he realizado completa y me falte haberla completado con cierto tipo de reducciones que puedan referirse, por ejemplo, son temas que luego mencionará Husserl, a la divinidad, a, no sé, a qué más, no sé, a cierto tipo de intersubjetividad, pero por ejemplo, a la divinidad, es uno de los temas que trata directamente Husserl, y que, no sabemos si lo trata bien o lo trata fatal, pero bueno, es por decirlo, ¿qué lo trata en ideas? En ideas, muy rápidamente, de tal manera que lo que luego se ha dicho sobre la teología de Husserl no es por tomar de ideas, porque casi no hay nada, sino de textos de los no publicados, de los, bueno, y de alguno, alguna zona de las meditaciones cartesianas. Bueno, con eso tenemos algo verdaderamente muy interesante, que de nuevo sería como una sutil sugerencia a la que Husserl mismo no parece haberle hecho demasiado caso, puesto que si la situación sigue siendo los actos del sentimiento, del afecto, de la voluntad, están montados sobre la experiencia en el sentido teorético, entre muchas comillas, entonces ellos mismos están impregnados de actitud natural, ya, pero es que entonces los valores y las ideas que se descubren afectivamente, estimativamente, sentimentalmente, estarían todos impregnados de actitud natural, entonces, ¿de dónde diablos sale la idea de la filosofía auténtica? Por ejemplo, la idea de superar la actitud natural porque la filosofía auténtica no puede realizarse en la actitud natural, la realización del conocimiento absoluto me obliga a una libertad de conciencia radical, etcétera, etcétera. Este prólogo, claro, es que Scheller escribe, su libro ya está incluido en el mismo volumen, uno, pero claro, es que parece que de dejarle a un Scheller, por ejemplo, las armas hay puestas porque, claro, entonces, la apreciación de valores, la estimación de ciertas cuestiones decisivas donde a lo mejor incluso el problema de Dios vuelve de otro modo y tal, eso me lo deja usted aquí de una manera oscurísima. Os recuerdo algo que es paralelo, extraordinariamente bello, estaba esta semana pasada en un congreso en Portugal sobre Michelangui, entonces, hay un grupo, bueno, este es Silvestre que ha estado acompañándonos estos días, lo dirige un grupo de investigación en Brasil, está muy espeñado en que yo vaya a Brasil, en total, son dos o tres aviones, dos o tres trenes y, bueno, no sé qué te diga, ya el viaje a Cunilla costó 12 horas porque había hueca de tren, no sé qué, tal, pues una cosa tremenda, pues bueno, entonces, yo con todo el cariño del mundo, a lo mejor me abstengo en esa, a eso no, pero bueno, ha sido interesante, bueno, pues yo he podido escribir un ensayo, además, lo he puesto ahí en portugués para, por una vez, hacer que los portugueses no se oigan en portugués, no siempre ellos, teniendo que aprender castellano sobre la marcha, pero bueno, pero, es que hay un punto fundamental en Michelin Rí que recuerda lo que acabo de deciros, de manera directísima, y es, en realidad, es más profundo, en Michelin Rí es más profundo, en realidad, no se puede entrar en el terreno de la filosofía primera, más que si ese mismo terreno te mete en ella, y no porque tú quieras, o sea, tiene que haber algo, exactamente, algo que nos obligue a no decir, yo a veces en mis libros he dicho esto de la actitud natural entendida así, hombre, esto es luterano o es calvinista, la actitud natural es falsa, caramba, esto es el pecado original de la experiencia, no ya de la teoría, o sea, no, pero Michelin Rí precisamente insiste, como insiste Levinas de otra manera, Michelin Rí de un modo muy fuerte, en realidad, tú no puedes decir, vamos a ver, voy a entrar yo en la filosofía primera, enteramente análogo a lo que pasa si yo digo, mira, voy a descubrir a Dios aunque él no quiera, pues es un poco extraño, lo normal es que si te pones así, pues Dios te dé un guantazo, en fin, torre de Babel, yo que se pone y te tire por ahí y lo que descubras sea armagedón o alguna sorpresa de estas y lo confundas con Dios, bueno, eso sería lo normal. Pero eso tiene muchísimo interés en sí mismo, porque quiere decir un montón de cosas, lo absoluto no es un objeto de conquista nuestra, sino más bien una donación originaria a la que nosotros desde luego podemos no ser fieles, tergiversarla y hacer lo que queramos con ella, pero lo que no podemos es partir de que nuestra, y ahora ya viene otra vez el problema, nuestra vida misma, no sé cómo hay que llamarla, y se la vi, nuestra vida misma, ya ha nacido en el error, ya está en el error, no, más bien al contrario, lo que está es conectado con lo absoluto. Ya es simplemente bien. Ahí hay en meiasus que no te gusta, sin embargo, lo que dice es que el absoluto es lo que se dona en el fenómeno. Eso dice meiasus. Claro, sí. Exactamente, lo que aparece en un momento no es un objeto, si no es lo absoluto. O sea, que crees que que... Sí, sí, no, si yo... Es un concepto de que no es tan simple, no, 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 Yo puedo haber cometido un error muy grave con no traducirlo a tiempo. No, no es verdad, eso hay que ver. Pero... O sea, el mundo se nos está dando, o sea, el mundo que se nos da es el absoluto. Claro, pero la idea de Michel Rui es precisamente que no el mundo, sino la interior donación del mundo, no sé cómo haya que decirlo, la afectividad es lo que es lo absoluto. No el mundo, sino la recepción del mundo. Claro, la fenomenicidad del fenómeno, no el fenómeno, esa es la tesis de Michel Rui. No el fenómeno mismo, sino su fenomenicidad, su estar apareciendo, no el mismo, sino... Es el mismo de la solución. No, ahí es donde está la diferencia entre Berló Ponti, probablemente Barbarás, probablemente Bellasú, y los fenomenólogos más fenomenólogos de Levinas, Manri, Husserl mismo. Pero de todas maneras es un tema extraordinario. Lo que ya hemos visto es justamente que Husserl mismo confiesa, no dice yo me equivoqué, yo no estaba, o sea, Husserl no es el más orgulloso de los filósofos que no llega a ese límite de humildad de decir me he equivocado, voy a decir si me gusta poco, o sea, es una cosa un poco así contemporizadora consigo mismo, hombre, yo hice, pero aquello ya era la irrupción de la, y ahora lo llama fenomenología pura, e incluso empieza a emplear el término trascendental, una costumbre, entre comillas, para la nueva actitud, la natural y la trascendental. Le pone comillas porque, ahora diría Pablo, porque es que eso puede inducir a pensar que está reiterando a Kant de alguna manera y no se trata en absoluto de eso, pero es mejor que le ponga comillas y quizá que no utilice el término, fenomenología pura si quiere ver muy bien, pura, bueno, pero en todo caso tenemos ahí, por tanto, un par, un par de aspectos de extraordinario interés, el acceso a lo que pueda llamarse absoluto, conocimiento absoluto, es un acceso que en cierto modo se da por sí mismo, de alguna manera, aunque podamos nosotros desfigurarlo todo lo que queramos, inmediatamente le podemos dar una interpretación que ya no sea la que ello está pidiendo porque la está pidiendo de un modo muy duro, muy... La sugerencia es además que esa donación no es donación cognoscitiva sino afectiva, afectiva o volitiva incluso, es decir, que con lo que tiene que ver es con nuestra acción real, no tanto con que pensamos sino con la acción misma de ponerse a pensar o con lo que quiera que sea, pero no con el contenido del pensamiento, no con el contenido de la experiencia. No es que lo diga Husserl propiamente, pero es que si no a ver cómo entendemos que sea a la vez la experiencia la base de todo, la experiencia esté en la actitud natural y luego yo haya salido de la actitud natural sin darme cuenta. Esto no puede ser, francamente, hay ahí la contradicción como, pero vamos, con toda evidencia. Yo no he querido romper nada, yo he querido precisamente ser completamente fiel a los fenómenos mismos en su verdad y entonces he ido más allá. O sea, he sido fiel a la idea de la filosofía auténtica que es realizar el conocimiento absoluto y entonces al hacer eso pues me encontraba en un terreno que yo ya dije bueno, yo no quiero hacer la psicología después, me conformo con este terreno. Bueno, ese terreno puede ser común de alguna manera a la psicología y al resto de ciencias, al resto de saberes, pero no necesariamente a lo que se refiere a la esfera de la razón práctica y de la razón vamos a llamarla estimativa. A esas las puedo quizá salvar del naufragio y la actitud natural según la cual pues todos mis valores, todos mis fines, todos mis objetivos estarían todos solo en el horizonte del mundo. Si están todos en el horizonte del mundo pues entonces tenemos el viejísimo problema socrático o tal que bueno, si viene la persecución yo me rindo, claro, como decían mis enemigos marroquíes en el año 75 del otro lado de la frontera, paisa, si vais a disparar avisa que me rindo. O sea, vamos a ver, no puede, hasta ahí vamos a llegar, o sea, una cosa es la marcha verde no sé dónde la muerte de Franco y tal y otra es que me pegues un tiro, o sea, hubiéramos hecho quizá nosotros nos hubieran participado si hubiéramos sabido árabe, pero en fin, ellos sabían pero en suficientemente cooperación. Bueno, Husser señala, dice de dónde viene lo absoluto, señala, pero en esa pregunta de cómo se abre la razón a la revelación de lo absoluto, cómo se rasga, ahí ya no hay respuesta. en cómo no queda, está fuera de nuestro alcance. Simplemente te marca que viene de fuera y es de fuera de donde se tira, pero ¿y cómo se produce? Es que lo que está diciendo es a la vez que la experiencia y el pensamiento son base para todo lo demás y lo demás son actos de segundo orden, actos y a la vez está diciendo lo contrario, que es lo que a ver sabía, es que no puede ser así, si es así, entonces, mire, la ética pues depende de la ciencia, depende de nuestros conocimientos mundanos, nuestros conocimientos mundanos ya sabemos cuál es la razón, o sea, salir corriendo delante del jefe, huir del peligro, aprovechar, ganar todo el dinero que podamos y lo encontramos por aquí, por allá, o sea, eso, es decir, es de una inmoralidad completa que se puede hacer en la actitud natural, nunca sacrificarse, nunca ceder a otro, nunca, repito, me interesa por muchísimas razones el tema, porque no es que Cusar aquí esté diciendo de ninguna manera clara cómo ha llegado él a la concepción de la idea de la filosofía y cómo eso que lo ha atraído, lo ha atraído, lo ha atraído, le ha permitido romper el horizonte del mundo que era un horizonte que no era horizonte porque el verdadero horizonte está mucho más allá, el verdadero horizonte es cuando rompo los límites del horizonte del mundo entonces me encuentro en un horizonte que él no lo llama aquí así pero que realmente es lo que quiere decir pues infinito, absoluto, infinito, o sea, que es horizonte pero horizonte y que ya veremos a ver si puedo llegar a alguna de las zonas que por lo menos me permitan decir he aquí un poquito de conocimiento absoluto de aquí y tal aunque el horizonte esté más allá eso es creo una cosa de un interés extraordinario porque se ve como la fidelidad de Husserl a los fenómenos mismos pues llega muy lejos incluso más allá de su sistematización teórica en donde sigue dependiendo muy profundamente de la tesis brentaniana que tenemos en el tercer capítulo de la quinta investigación bueno lo que no es una presentación supone presentaciones esa obviedad que Descartes también reconocía como yo voy a apreciar el valor de algo si no se me presenta nada entonces pero es que eso es archidudoso lo que pasa es que podría ocurrir que lo importante no es que se presente aquí ya eso es la crítica de Henry Asiler pero bueno lo importante no es que se presente algo que sea un bien sino lo importante es como se siente cualquier algo porque la estimación de valores no está digamos situada en una especie de objetividad o tal sino que más bien corresponde a eso es al modo como la vida responde a eso aquí yo no le puedo decir la vida mira esos son los valores sino que de alguna manera la vida en su interioridad en su pueda decir cuáles son los valores que hay que perseguir y por tanto no se necesiten bienes fuera ni siquiera ejemplos fuera pero esta es una discusión muy interesante que justamente hay unos párrafos en la esencia de la manifestación a tratar sobre la axiología tal como lo entendía Henry que probablemente no lo entendía mal pero bueno que justamente tiene ese debate con una cuestión que es hay capital hay algo muy interesante en esto que acabamos de ver y es también el hecho de que entonces Henry Levinas y en cierto modo no confesaba Husserl por su manía con la ciencia y la ciencia y la ciencia como si hubiera sido soy tan científico que al final rompo los límites de la ciencia bueno sí pero no solo porque evidentemente usted se ha negado a firmar no sé qué papelito en la primera guerra mundial justo a la altura en que está usted escribiendo esto no ha prestado juramento al kaiser vamos lo ha prestado juramento pero no incluso va a ver usted que hasta un hijo suyo lo van a matar en la guerra pero usted no está en favor de eso de lo que está ocurriendo y al otro lo hirieron gravemente o sea estuvo a punto de quedarse sin familia o sea que bueno y es que esto significa que a diferencia de lo que otras filosofías pretenden ya me gusta mucho subrayar este punto Levinas o en Andri lo estábamos hablando un poco antes también Raúl y yo quizá en Husserl pero no de una manera nada clara lo que hay es una valoración muy profunda del valor absoluto o del valor metafísico o del valor filosófico primero de la vida cotidiana de algo en la vida cotidiana no quiero decir de la vida cotidiana sin más pero sí de algo de manera que si uno en la vida cotidiana no tiene tiempo de estudiar filosofía no se tiene que preocupar lo que tiene es que tener tiempo de no tener ídolos pero no no tanto filosofar sí pero en fin no tener ídolos esa es la cuestión fundamental o sea saber muy bien que lo absoluto no es lo que parece o sea tener un reconocimiento de la libertad y de algo absolutamente decisivo a mí eso me parece de una importancia infinita me parece que es lo que está inserto en el centro del pensamiento de Platón y lo que justamente se refleja también en estos pensamientos contemporáneos que han vuelto a la radicalidad de estas cosas y que entonces pues Raúl me decía que él leía un amuno cuando la física cuántica en fin le rebasa un poco y tal y que en alguna modalidad fíjate que el parménides de Platón que estás hablando que vuelve ahí esa idea de que todo lo vital es irracional sobre todo de que no puedes intentar objetivar no puedes objetivar porque salen paradojas infinitas 8 si quieres 16 pero como recuerdas muy bien al final del diálogo se dice chico la próxima vez hazlo mejor te he refutado de 8 maneras pero eso no quiere decir que no tuvieras tú la razón últimamente lo cual es que no sabes como la tienes o sea eso es extraordinariamente importante de nuevo algo en nosotros no está empecatado la actitud natural no puede afectar a eso otra cosa es que podamos haber adquirido el hábito de pensar que todo lo que nos rodea solo es una misma especie solo es mundo solo es no sé qué y eso sobre todo se refleja el otro día hablábamos de unos peligros de eso pero es que hoy hablan todos los periódicos a todas las horas que es el peligro de nuestra cosificación nuestra mundanización nuestra peligros de los que habló Husser con mucha facundia y desde luego Michel Henry ha hablado en el libro de Michel Henry sobre la barbarie que es en ese sentido fundamental y también en este sentido se apunta a otra cosa que pertenece un poco a mi ponencia sobre Michel Henry del otro día pero también viene aquí y es que cuando Michel Henry habla de por ejemplo cuáles son las funciones culturales altas dice se trata siempre del autocrecimiento de la vida la vida en su base pues no es que sea tanto experiencia como necesidades y trabajo para cubrir esas necesidades lo que pasa es que claro pues el trabajo y las necesidades suponen también percepción cosas etcétera etcétera pero la vida es fundamentalmente carencias y satisfacciones pero llega un momento en que el crecimiento de la vida no se conforma solo con estar arando no sé qué o como estar como la mula dando vueltas bueno eso es el ciclo del año pero las vueltas igual que fuera la mula a la noria entonces y entonces se producen y mis anteriores suelen siempre la ciencia el arte y la religión y no menciona la filosofía cosa verdaderamente rara como si la filosofía no perteneciera o sea como si la filosofía fuera algo tan inscrito en la naturaleza de la vida que lo que debe ella hacer es criticar las malas filosofías las malas interpretaciones surgirán de las malas filosofías y la filosofía no tiene que crear aquí lo que tiene es que criticar y en cambio y eso es muy importante muy interesante había aquí el otro día en el homenaje a Ana Rioja una cica que me habló de eso justo le indiqué pues oye deberías leer tal y tal y tal eso sí significa que hay algo en el arte auténtica que es extraordinariamente importante que es una función de verdad que es una fuente de verdad importantísima y también en la religión y también en la ciencia arte, ciencia, religión ¿Añado que arte también es clínica y técnica de esta manera? Sí es que hay alabanzas eso es eso es hay alabanzas a la técnica cuando la técnica está lo que pasa es que la consideramos bien al servicio de las necesidades elementales pero no solo es que se va a seguir es que se despega de la necesidad el peligro ya sabes siempre la definición de barbaria y está en que sean las máquinas mismas las que decidan cuáles son las tareas no nosotros no la vida sino que ellas ya se han puesto en tal situación que dicen mire aquí lo que ustedes necesitan un poco lo que nos ha pasado antes con esto que no podíamos llevar una vida normal porque la máquina no funcionaba de ninguna manera entonces ni vida ni seminario ni narices máquina y por tanto un señor aquí dándole a unas llaves y tal y cual una cosa que hacer y por tanto todo queda la barbarie sería eso que en vez de fines humanos hubiera fines producidos por el sistema de la objetivación de las máquinas en ese sentido pero es muy interesante que André un filósofo en estado puro además si lo hubierais conocido habréis visto era un hombre que estaba en su pensamiento donde él pensaba que era la verdad con toda fuerza entonces y era tan amable como duro o sea no permitía una palabra o sea te daba Shere espera un momento gracias a él no había era pero pero extrañamente acogedora la vez y siendo tan filósofo no menciona la filosofía entre las funciones culturales de segundo orden porque es tan una función vital tan se está en la verdad tan el arraigo a la vida ha estado por la vida misma no porque yo me quiera arraigar a no sé qué o el arraigo a lo absoluto ha estado de entrada y si no no hay arraigo no hay absoluto no hay arraigo no hay idea no hay tampoco ética en el sentido fuerte no habría el uso práctico de la razón que se quiera o no claro es absolutamente primordial yo puedo saber poco pero sé que eso se llama traición puedo saber poquísimo de psicología pero sé que tú eres un canalla o sea eso lo sé muy bien o sea eso no hay la menor duda no, no, espérate que te voy a decir no, no eso lo sé perfectamente y por lo contrario cuando alguien se niega a la vida todo se rompe ya no hay luego ya no hay nada es decir cuando por una psicopatía de cualquier tipo cuando alguien de repente esas depresiones no entiendes pero cuando cuando de repente la voluntad cese cuando la vida ya no le penetra cuando ya no tira de él es que ya me va a ir o sea es que se me va a ir es que se acabó la vida por los problemas por los problemas de la psicopatología por los problemas de la locura de la depresión radical ¿no? porque en principio la vida tiene fuerzas para sacar adelante cualquier cualquier clase de abuso de tal de cual pero uno puede ya no verlo de ninguna manera o sea el sentir la vida por dentro ahí está claro y entonces es cuando sí que se necesitan ves por ejemplo el arte no es que el arte esté abajo el arte está para recuperar la vitalidad de la vida recuperar la vida y eso un amuno está al cuadro ¿qué quiero hacer yo con mi obra entera con mis versos? remover el pozo remover los fondos y eso ¿cómo se hace eso? me da igual versos ensayos descripciones lo que usted quiera pero remover ese fondo no luz mi corazón sino agua de los abismos son los poemas que más me han influido siempre mira que este es un asunto esa manera de romper la unidad con tu ser es la que te hace mirarte a mí desde cuando tú no te reconoces en tu propio ser exacto esa ruptura y eso suele ser inducido por la posesión de otra persona es una destrucción que suele atraer alguien sobre ti una posesión una posesión diabólica una posesión una absorción es decir un abuso un abuso un abuso que llega a estar a fondo si acaba de publicarse un libro alemán que lo he utilizado también para otro de estos viajes a otra cosa completamente distinta en la deliciosa ciudad de Badajoz o sea en donde se habla de comunidades tóxicas tal y lo primero que se describe en ese libro es el encuentro con alguien que sufrió abuso espiritual es decir que para él la relación con lo divino quedó totalmente trastrocada por la invasión de otra persona en medio y entonces la descripción es la de un desastre si no mayor por lo menos igual que el de un abuso sexual sufrido por un niño un desastre que dura décadas y que no hay manera de recuperar prácticamente bueno eso es y es cierto que bajar a esos asuntos me parece cada vez más importante porque ahí sí se podría decir bueno que fue la tarea que Jasper yo no sé si la realizó bien o mal pero es un cuesta mucho trabajo calcular ahí descender a través de la psicopatología a un fondo en el que se estén tocando estos problemas de manera muy radical y por tanto una psicopatología que no es que no es psicología es una forma si queréis de la fenomenología pura o de de esto en lo que piensa Husser está entrando no sería aquí pero eso me tiene una manera de afirmar tu teoría o tus pensamientos que es que por el lado frontal se demuestra que cuando la vida empiezas todo se cantera es decir está por encima esa esa pero entonces como algunos otros nos hemos comentado resulta que por ejemplo una cierta transmisión de la verdad no verbal que dura y dura y dura y dura ayuda a la curación y en cambio no decir con tus palabras lo que es la verdad de entrada la persona la persona que está en esa situación no puede recibir la verdad en ese modo pero si puede recibir la verdad en otros modos y ahí es donde Michel Henry tiene otra vez toda la razón yo te puedo decir mira esta es la verdad y lo que hago es que te aplasto o sea simplemente te recuerdo muchas veces que cantaba es un ejemplo que ya los he puesto otras veces y como tú has estado más agrava de tantas maneras una, dos, tres pero yo no ya pero bueno yo lo cuento igual pero aunque es un poco peligroso tanta grabación haber enviado en una ocasión pues a una de una mía que era una persona extremadamente fuerte pero que estaba en el suicidio casi inmediato de su hermana la enfermedad terminal de la madre el abuso que ella había sufrido del padre o sea que es una situación terrible entonces mandarla a un amigo mío que es un gran profesor pero un profesor tan extraordinariamente afirmativo asertivo y proactivo que lo único que hizo fue salir llorando o sea que este señor está muy bien llorando pero esto que es esa es la idea bueno esas cosas son sumamente importantes no afectan pero claro aquí si ahora nos referimos de nuevo quizá hay más cosas que decir todavía de este extraordinario prólogo de Husser porque hay varios asuntos más que aquí confluyen que son muy interesantes y además ya digo no confesados directamente por Husser pero voy a insistir en que los actos del sentimiento y tal son de orden superior no puede usted insistir más porque lo que me está diciendo si no me está usted legando un problema que nos ha vuelto un poco locos a muchos y que hay en la actitud natural que ya no es actitud natural pero esa no es una manera de plantear el problema es que eso es y que hay en la vida cotidiana que tiene un valor absoluto aunque uno no se matricule en filosofía porque es que si no por favor aunque uno no sufra una crisis de angustia muy elaborada porque no tiene tiempo como está trabajando no tiene tiempo que le dé la angustia pues oye será que el trabajo tiene más importancia que la angustia será que estás sacando adelante a tu familia o si estás en el bulac y tal pues no te da una crisis de angustia te da una crisis de indignación que no veas como pero vamos la angustia no es que no he estado solo ni un minuto en diez años no como dicen el personaje de Dostoyevsky no sabía que el hombre podía llegar a resistir tanto pero no es precisamente una crisis de angustia es llevar al límite algo que hay en la vida y que y aquí por eso lo de Ardime interesa tanto reproduce una expresión que es de Marcel y aquí hay que empezar por algo que que yo no no sé lo que es que es mi relación yo puedo decir yo soy mi cuerpo pero no soy mi cuerpo o sea no sé quién soy soy la vida una autodonación absoluta pero no es Dios no soy Dios y precisamente esa donación que sea finita que esté limitada por mi capacidad de recibirla que esté luego limitada porque es en mí un poder de mover un poder pero es que resulta que que soy tetrapléjico que tal que esas limitaciones que son esenciales sin embargo no afectan a lo absoluto mismo sino a esta como oscuridad última que se tiene que disipar no pensando sino sino actuando es que esa es la cuestión y puede ayudar muchísimo al arte puede ayudar muchísimo a la religión puede ayudar a la religión bueno es que voy a seguir diciendo cosas que no tenía para qué grabar hoy han elegido han hecho al obispo bueno obispo de Madrid a mi íntimo amigo don José Cobo que va a poder ser 20 años obispo de Madrid que es más bueno que el pan más sencillo que nadie más bueno valiente decidido o sea le ha caído le ha caído encima no existe nada el pulpo o no mucho peor o sea lo que le ha caído encima existe nada pero y los textos de la liturgia de hoy son todos las bienaventuranzas el no sé qué para la persecución y tal eso viene muy bien porque realmente realmente ahora tengo algunos amigos que lo están pasando fatal por persecuciones imbéciles absolutamente indignantes y tal y bueno pues hay que estar hay que estar no hay que dejarse avasallar por por el mal por el mundo por no sé qué oye que has fracasado has fracasado te han suspendido en el examen de no sé qué ya estás fracasada definitivamente tírate por un puente pues no no y eso es tan básico que tiene que pertenecer a la filosofía primera como sea o sea y no hay que meterlo con calzador ahí es que hasta un hombre como Husser me parecería casi una máquina de hacer no he caído aquí no me he dado ni cuenta hombre Husser por favor no sabía lo que estaba haciendo pero si lo sabía no no lo sabía ya más lo describo muy mal y tal bueno fijaos voy a contigo y ahora me conecto más con la con nuestra pobre quinta investigación pero como estamos también en el último día y bueno fenomenología inaugural dice que por lo menos llegaron los límites de la fenomenología pura era esto no vaya a ser que más que inaugurar nos quedemos en la en la antesada de lo inaugural Husser cuando dice bueno y qué qué hay en la actitud trascendental claro de momento empezamos otra vez con las con las comillas la conciencia entre comillas la conciencia entre comillas bueno pero añade una cosa fundamental y es si todas todas las especies de vivencias pero también sus correlatos justo lo que no hay en la quinta investigación lo que esto que hablamos el otro día del noema o del pero llamarlo noema es tremendo si llamas noema lo que está pasando en el tío en el gulag hombre pensar mucho no pasar hambre toda la que quiera y frío y todo pero pensar lo que se dice pensar ni me da tiempo el error de los tiranos que condenan a la gente a morir casi de hambre y no se dan cuenta de que eso a la moralidad más bien la alienta otras cosas no hacer cine y hacer no sé qué no pero a la moralidad la alienta una barbaridad o sea al final Chauchescu por ejemplo le pasó lo que le pasó no consigo matar de hambre a todo su país y claro pues por ejemplo bueno entonces los correlatos también y ahí es donde ya lo dice uno pero espérate o sea los correlatos pertenecen los correlatos de esto que usted está llamando conciencia entre comillas y todas las erlebnis acten todas las especies de vivencias pero ahora sí que con usted el término vivencia como con más fuerza aquí no es así ya no puede usted decir solo actos o no las vivencias y también sus correlatos o sea en la actitud trascendental se abandona la presunta interioridad de la conciencia entendida mundanalmente y lo que se hace es abrirla de manera que pertenezca a la esfera de la genomenología pura o de lo trascendental el correlato de la vida tal y como será en la vida en una posición prácticamente como la de Ortega en el mismo momento aquí en Madrid prácticamente en ese sentido se podría decir esos correlatos tal y como son vividos no fuera de ese contexto ahora vendrá el problema que probablemente implicaría Meyasu implica Ortega implica Merlo Ponti y es que como sabéis Ortega al principio no hacía esa distinción pero lo hacía una distinción mundo circunstancia y a ese mundo que queda más allá eso es Merlo Pontiano Barbarasiano tal y aquí Husser de eso no quiere saber nada si incluyo los correlatos en la esfera de la fenomenología pura los correlatos tal y como son vividos entonces claro lo que obtengo es una transformación de los fenómenos extraordinarios no pertenecen al mundo pertenecen a lo primordial que no sé bien cómo es pero a lo primordial en la medida en que sean estrictamente correlatos y por tanto todavía no he decidido tampoco por ejemplo pues contra Michel Henry no porque Michel Henry lo que dice es que el mundo como tal está muerto pero en cambio ahora cuando quizá lo que viene lo veamos los sábados porque a mí me gusta cada vez más el término Lebenswelt no traducirlo como el mundo de la vida sino como mundo-vida porque lo que es realmente es el correlato inmediato y Lebenswelt no está muerto no es el mundo es el correlato inmediato de la vida en su estricta manera de ser correlato y eso hay textos donde Michel Henry lo admite plenamente sobre todo los textos que hablan de la barbarie que hablan del arte lo admite y cada vez es que por eso dice a veces con una expresión muy hermosa el mundo es mágico porque está imprimado de vida o sea el mundo-vida no es en absoluto un sistema de objetos ajeno a todo eso es muy útil para muchas cosas y tal pero el mundo-vida es como si fuera mágico parece una teoría romántica pero en un mundo no se repite que son los paisajes paisajes del alma que siempre es un título de un amor esto es un pueblo pero o eso es un cementerio pero puedo decir en vez de decir simplemente es un cementerio puedo decir esas expresiones tremendas que él decía o un muladar de muertos o un no sé qué o un no sé qué no se trata de ahí hay un cementerio venga píntalo como si fueras Antonio López no, Antonio López mismo lo hace mágico ya no digamos Kandinsky no sé qué porque eso es ver lo invisible mostrar lo invisible el mundo en realidad no sino la vida que se puede mostrar mundo-vida para el arte para la religión para la ciencia también de alguna manera cuando hace su función bien si lo trabajáis bien lo hacéis así no sólo para objetos no sólo para emplearla tecnológicamente sino para sí mismo como medio exactamente como medio claro todo esto es de una de una importancia en realidad imposible de de exagerar Husser si al hacer este movimiento mucho más próximo a lo que lo hará Luis en el río cierto claro si introduzco los correlatos aquí entonces lo que tengo ¿cómo lo voy a llamar conciencia? es que no puede ser es que no puede ser la conciencia es la zona como lo dirán loética pero esta la zona noemática o sea los términos son disparate se vengaron de él realmente esto si hubieras salido un poco más de griego y hubieras tenido un poco más de prudencia no te habría pasado esto pero por el de noesis y noema te pegan una mano de tortas todos tus por fin los alumnos malos encuentran donde se puede meter el dedo en el ojo al pobre profesor claro pero no era la idea eso un alumno ya sabéis también me decían usted quiere hacer una tesis ¿contra qué? ¿contra quién? y me dijo pero era y muchos habían ganado haciendo una tesis contra alguien eso era la manera de hacerse un camino en la vida muy dialéctico sí muy dialéctico sobre todo muy estímulo ya sabéis que en Alamaria siempre hay que saber ¿y usted de quién fue alumno? porque resulta que es una cosa como absolutamente monolítica de dónde procede usted yo soy nieto espiritual de Juster a través de Rota que bueno todo lo que me tenía que explicar a mí mi profesor Fungue para que a veces me considerara en algún hogar me daba igual pero bueno bueno entonces la introducción de los correlatos la introducción eso claro es que está pidiendo ¿qué término es? ¿es el término vida? ¿sí? lo que se describe vamos a ver yo que sé aprovechaba para leer mucho a Ril que en el viaje es de que por cierto no me ha gustado nada lo que ha habido pero bueno a ver si preparo mi muerte no sé qué en fin hasta que por fin me refugía en Pessoa que eso es otra cuestión que Pessoa que se burla que pues Pessoa sobre todo se burla mucho de la barbarie de la ciencia dice esto la ciencia estos son los bárbaros tal pero es verdadero divertido de venir a humanistas y científicos y dices bueno eso es una horda bueno unos cuentos divertidísimos bueno eso ya es otra cuestión pero precisamente Pessoa claro eso eso que está describiendo Pessoa me refiero mil veces eso escribo una autobiografía sin hechos no son hechos es que es la vida misma lo que se está describiendo ahí las ventanas de Lisboa tienen un prestigio las ventanas nocturnas de Lisboa bueno el libro de Desasos Lleguos es ya maravilloso es una cosa extraordinaria claro sí porque no llamar vida eso es una consecuencia lógica radical sobre todo por una cuestión porque los grupos anarquistas producen dentro de ellos una tiranía añadida a las que ya hay fuera y eso es lo que un anarquista no puede permitir o sea si lo que quiere es destruir las convenciones sociales y encima lo que hace es una hiperconvención dentro del grupo no puede ser entonces los anarquistas tienen cada uno que obrar aisladamente por lo tanto salvarse uno a sí mismo del poder del dinero dominándolo que bueno es de traca pero está muy está muy bien montado en ese sentido claro crear nuevas tirarias y en un grupo anarquista dicen bueno lo que está pasando aquí en nuestro ambiente te vas un poco del asunto te cortas el cuello o al contrario te ponen el primero en la lista para que seas diputado o sea la cosa es así en fin decimos vale pero todo esto todo esto la inclusión de los correlatos es lo primero claro que dice Husserl a propósito de la fenomenología pura entonces claro si hace uno eso puede de nuevo con la manía de Husserl de emplear términos antiguos para cosas posiblemente muy nuevas pues si hay un término antiguo muy fuerte muy fuerte pero que que si lo aplico sin prudencia puede dar lugar a toda clase de equívocos algunos otra vez en la discusión portuguesa que otro día aparecieron y es que yo llame a esto en vez de vida lo llame monada y declare que esa es una declaración continua en ideas uno que la esfera de mi vida es una esfera cerrada y autosuficiente que es no sé una y otra vez lo dice claro monada pero y en esa monada donde están las intersubjetividades donde están no sé qué es decir claro si trato eso así entonces parece que surge un problema de solipsismo casi obvio que en realidad no es verdad pero si yo le dico que eso es una monada pues lo lío claro lo digo no es una monada que está llena de ventanas pues no lo llame monada al fin al favor lo único que se sabe de una monada es que no tiene ventanas está llena de ventanas por todos lados hombre pues es poco de prudencia que el término trascendental el término monada el término conciencia hombre ha sido influido por filósofos que lo han despistado pero es muy importante eso entonces claro esa noción de monada no figura todavía aquí en ideas uno en plenitud pero sí este cierre este cierre de la conciencia pura pero se saben varias cosas de la conciencia pura a ver a ver qué hora tenemos son casi las ocho bueno me perdonáis ya lo estáis acostumbrados a perdonarme casi semanalmente pero bueno que vamos a ver pero es que si vamos a qué es lo que ocurre en la conciencia pura en la esfera de la fenomenología pura trascendental entre comillas al empleado pero bueno un poquito qué sentido lo que ocurre ahí son hechos son seres temporales e individuales ese es el reconocimiento espíritu de justos seres temporales e individuales lo que pasa es que claro y ahora otro término que podía haberse hablado en vez de ser reales son irreales arreales hombre por dios no me digas eso porque lo que estás es justo ampliando el concepto de realidad mucho más allá de lo habitual transformándolo de manera que claro ya no se puede llamar realismo que reísmo no sé a veces empleo el término reísmo como se empleaba brentano o zubiri o tal porque no es simplemente realismo pero claro si estoy llamando event igual a realitet por ejemplo pues entonces tengo que decir que la esfera de la fenomenología pura y eso ha confundido a muchísima gente yo he tenido profesores que sostenían que la esfera de la fenomenología pura estaba hecha solo de esencias e idealidades es un disparate con una maturada y además que usted no puede decir lo más claro es una esfera de tatsagen de hechos y que quiere decir hecho individuales sein y que quiere decir estoy simplemente repitiendo el texto y que quiere decir individuales sein zeitliches sein ser temporal no dice de entrada no sé egoico que es ser temporal de manera que la condición tiempo se supone aquí que se eleva por encima del cambio de actitud y eso es otro problemón enorme si lo considero así continúo un poquito más a ver si consigo por lo menos enlazar con una cosa de la quinta investigación que nos dejé plenamente satisfechos que en fin que he cumplido parte de mi promesa sería que son estos hechos individuales que forman claro mi vida mi mónada como usted quiera pero la expresión vida hombre tiene por lo menos en el arte una larguísima historia es de eso de lo que el novelista el poeta hace una exploración de eso y muchas veces aparecen títulos de no sé pues Juan Ramón Jiménez por ejemplo es evidentemente un explorador de un montón de asuntos que tienen que ver con esto de manera decisiva vamos bueno pues dice Husser claro esos hechos permiten todos o sea son hechos que están una vez que se ha realizado la actitud la posición la Einstellung trascendental como veis la gran amplificación aquí es que los correlatos están incluidos y por tanto los fenómenos han variado enormemente porque esos fenómenos ahora son ya no es mundo sino es vida mundo vida como haya que decirlo pero no todos bueno pero entonces todo hecho permite subir a a esencias dicen claro los naturalistas dicen que no bueno el naturalismo es la manera de llamar al nominalismo de toda la vida o sea no se puede ser nominalista de ninguna manera insiste en eso otra vez Husser como insistía yo el día pasado pero ahora por razones diferentes no solo las de las investigaciones logísticas pero lo hacemos es un punto entonces la fenomenología pura lo que no puede ser pero hay una tentación clara es una especie de autobiografía y como sabéis hubo algún excelente filósofo de esa época bueno y todavía pues en Michelin se refleja o en muchos de nosotros que hay un factor autobiográfico inevitable en la filosofía primera pero sobre todo en un tal Georg Misch que intentó es que entre una autobiografía radicalmente bien hecha y la filosofía primera no se ve la diferencia es una especie de discípulo de Dillta y bueno habría que estudiarlo alguna vez no está traducido tampoco Georg Misch desde la misma época 1930 un poco posterior cuando ya Aspers y tal precisamente eso el factor necesariamente autobiográfico si uno no incluye las que hayan sido en mi caso los acontecimientos entonces que incluye o sea eso porque no son hechos la manera de Pessoa es mucho más importante que hechos una simple contemplación nocturna en la Alfama en el barrio de la Alfama ya está eso es mucho más grave que un hecho el hecho es que me han despedido ya no soy contable no sé qué bueno y qué o sea la cuestión es lo otro bueno pero ahora dice Husserl muy bien no se le vamos ya sé la fenomenología pura es la ciencia que se refiere a lo ideal dentro de este terreno eso ideal como ya no es mundanal está purificado tal vale pero hay otra posibilidad que no es la fenomenología pura pero que seguramente pertenece como a la segunda de las ciencias básicas en la fenomenología y es pensar en esos hechos y él no lo describe mucho pero sería pensar qué ha causado que los hechos de mi vida sean los que son es decir motivaciones causalidad porque no asociaciones contingencias absolutas y quizá también relaciones esenciales ¿qué sería esa exploración de los hechos de la vida pura que no es la fenomenología pura? a eso lo llama metafísica Husserl eso sería la metafísica realmente o sea que tendría la metafísica que tendría un carácter personal o individual muy fuerte ¿no es lo que llama metafísica en ideas? sí en este texto que estoy comentando en la introducción varias otras veces lo dice y ya en investigaciones lógicas en algún momento en que viene a decir algo parecido a esto sin poder decirlo de esta manera técnica eso pertenecería a la metafísica bueno es una manera un poco rara de hablar de metafísica pero sí que querría decirse claro la fenomenología pura no explica una vida explica los universales muestra los universales respecto de toda vida posible pero hombre eso no es tampoco bastante pero ¿por qué mi vida es la que es? la generología pura es intemporal la generología pura es la ciencia de las esencias es intemporal por eso es intemporal mientras que la vida es intemporal individual temporal etcétera entonces claro ir a la esencia de la vida bueno estupendo habrá que discutir si la vida tiene esencia propiamente porque eso es otra cuestión y una cuestión gravísima el otro día la sacó aquí Miguel en el seminario sobre Platón y bueno espérate pero claro hay esencias personales hasta qué punto puede considerarse una esencia personal un objeto ideal hasta qué punto yo a mí me corresponde el eidos ego no habría una cosa un poquito más dulce escoto o sea más intermedia la miguelitas la socrátitas la escéritas en fin el eidos ego francamente si yo solo estoy describiendo lo eidético respecto de toda vida aunque me haya tomado a mí como ejemplo como el único ejemplo que tengo aquí si es que esto no es solipsismo habría entonces que decir no soy yo el único pero eso es un enorme tema enorme tema pues entonces si es vale muy bien ahora quiero también saber por qué mi vida es como es o sea por qué me han tenido que pasar las cosas que me pasan eso tiene un logos propio ya es directamente la fenomenología pura que no tiene ningún factor de individualidad pero hombre es que entonces si no hay ningún factor de individualidad no es demasiado difícil hablar otra vez de ética pero la monada si sería individual claro la monada la monada si si sería claro pero hay tres cosas distintas eso es la monada la idea de la carne y es difícil por eso la terminología es mala porque si incluyes no incluye está relacionado hay una relación entre fuera del tiempo la idea la monada y la carne que está en el tiempo no son tres cosas pero tal como lo pensaba durante muchísimo tiempo en realidad son dos cosas porque la monada incluye todo lo que es vida no es muy problemático porque si la monada la pones en el espacio de las ideas te sale la solución no pero la monada no la puedes poner en el espacio de las ideas no no tú puedes pasar la ideación sobre la monada pero no es lo mismo entonces la monada siempre es individual entonces tú puedes sacar la monada de tu mundo pero pero que sea individual que sea trascendente no la sacas del tiempo no la sacas del tiempo pero es trascendente está relacionado con el tiempo claro no cambia con el tiempo pero está en el tiempo claro la descripción del mundo es una unidad espacio-temporal con vínculos causales y tal eso ahora se insiste menos pero ya lo sé en cambio cuando vamos a la lo que aquí no llamo todavía la monada pero sí la esfera de los hechos trascendentales míos entonces esa es una esfera que sigue siendo temporal porque es individual y lo individual tiene que ser temporal entonces uno puede decir bueno en qué clase el tiempo o sea porque es lo mismo el tiempo que individúa cualquier correlato de tal que el tiempo que individúa el factor más digamos subjetivo de lo que yo llamo monada un poco adelantándome a los tiempos habría que verlo es decir que la palabra tiempo toma aquí una importancia gravísima porque pasa a través de la distinción actitud natural actitud natural pero voy a decir la monada tiempo y no espacio no es sencillo es que tú tienes monada temporal sin espacio y luego tienes importante identidad hay no haber espacio y identidad en el tiempo o sea la monada se mantiene su identidad en el tiempo es lo que te da la identidad la monada está en el tiempo pero es que probablemente tiene su identidad está en el tiempo pero no cambia porque está integrado con el cuerpo pero es que fíjate que monada pero el cuerpo cambia todo el rato monada es lo que entendemos por toda tu vida con todos los correlatos de tu vida por tanto los aspectos karmales están ahí incluidos también en este concepto un poco disparatado de monada pero así más que esta monada del mundo que es el mundo de la monada eso no está uno en otro están interrelacionados no tienen uno que están en el otro o en el otro o en el otro sí pero se puede pensar ella recrea el mundo digamos espeja el mundo pero más bien en ese sentido en el caso de el mundo es una autointerpretación equivocada de la monada es algo que dentro de la monada parece que se segrega de la monada por una interpretación errónea de ella misma el punto es que la monada tiene que mantener la identidad y el mundo nada mantiene la identidad o sea dentro del mundo la identidad no se mantiene nunca la materia está permanentemente cambiando sin embargo la monada es el factor del mantenimiento de la identidad y está integrado no sé si me explico o sea está integrado la dimensión monádica con la dimensión material están integrados una dala están integrados en el tiempo por lo tanto tú mantienes tu identidad en el tiempo porque la monada mantiene la identidad si no tienes el problema este de las teorías de identidad materiales que te vuelven loco todos los filósofos de la identidad están todos medio locos medio entiados porque intentan mantener la identidad en base a a relatos propios y a cosas que no es así la memoria lo que es cierto pues tiene que haber ahí una 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 dimensión de relación pero no es no puede estar la monada determinada materialmente porque porque la monada no cambia la identidad pero fíjate que es que estamos llamando monada a todo el transcurso de tu vida con todos los correlatos que hay en ella tal como son vividos no solo de tu vida más de tu vida y menos de tu vida no es lo que es tú de momento es tu propia vida en la vida actual y en la futura eso es la monada pero entonces mantiene la identidad esa identidad vas a ver que aquí Husserl si la relaciona mucho más con una noción de yo que esté ahí como un polo de identificación más o menos continuo cosa que no hay en la quinta investigación lógica pero aquí sí por tanto es que el concepto que estás utilizando no es plenamente el Husserliano por eso es la dificultad de lo que estamos diciendo porque en el concepto Husserliano ya te digo es toda tu vida tal como es con todos es un yo que se acaba con la vida sí bueno por tanto el yo ahí no es tan importante lo importante es la vida aunque sí sea mi vida todo el tiempo pero realmente pero la jornada bendiciana sigue acaba la vida y sigue es que es solo es vida es un abismo es una fuerza en el caso de Husserl también Husserl llega a decir cuando elabora eso mucho más que las monadas se despiertan y se duermen pero son tan largas como la eternidad como el tiempo como Dios es una cuestión que también Michel Henry corrigió no, no esto no es así pero Husserl sí lo llega a decir en todo caso la cuestión está en que si yo me refiero y es verdad yo puedo analizar mi vida en el sentido trascendental o bien para hacer fenomenología pura o bien para hacer lo que aquí llama Husserl metafísica y quizá también arte en fin pero un arte que sería de alguna manera también metafísica en el sentido en que con poemas con tal con cual uno recoge parte de lo que aprende por la contingencia de la vida las relaciones que se puede decir inexplicables y tal y claro un filósofo como Leibniz siempre diría no, hay un principio del principio del bien de la razón suficiente de tal de cual Husserl no quiere atreverse a eso de entrada por lo menos sino que bueno pues motivaciones causalidad contingencias en fin eso hay que estudiarlo aparte y eso que fundamentalmente se dice en ideas 2 aunque yo creo que nunca se ha hecho completo eso a mí me parece que hay grandes lagunas en la manera de elaborarse eso si ahora conectamos brevemente para no, todavía no es terminar son las 8 y 10 pero bueno enseguida hace media hora o sea una pregunta de Francisco pero no es de Francisco a ver Francisco sería posible esa vez no, no otra pregunta sobre pero sobre la actitud natural pero no voy a la puedo hacer si quieres pero no, si más o menos la he contestado porque era eso que es lo que ahora también ha dicho Diana que es muy importante la actitud natural pero está es una autointerpretación parcial y falsa y es eso y ese era el valor de la traducción porque en cierto modo siempre vamos a tener un punto ciego que solamente podría ser imaginado en cierto modo en cualquier posibilidad de cierre porque no podríamos incluso con el arte o la religión podríamos completar cualquier autointerpretación es imposible o cualquier automodificación incluso de la entrada misma como tú has señalado de la entrada de la modificación nunca la vamos a vivir nunca la vamos a percibir y en ese sentido la filosofía misma sería la única posibilidad de cierto modo de producir esa ese 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 punto o de completar ese punto de no sé pero bueno para completar un poco más se podría decir la fenomenología pura tal como la presenta aquí Husser al ser la ciencia de esencias de ideas lo que no puede es tener una aplicación práctica demasiado directa o sea la tiene por el hecho de que como tú has llegado a ella a través de ciertas operaciones de ganar libertad de romper límites de reinterpretar lo que estaba interpretado y suficientemente pues todo eso ya es una historia moral ciertamente pero luego le falta lo que un Jasper o un Kierkegaard sobre todo han dicho de apelación existencial un recuerdo continuo de que si estás ahí eso lo hacía Husser también pero de una manera no tan directa de que si estás ahí entonces es que ahí por ejemplo puedes deducir no solamente hablar de la esencia general de la vida de la esceneta sino deducir modos de vivirla cuatro o cinco psicología de las concepciones del mundo famoso libro de Jasper no no es que se puede existir y ya eso sería metafísica en el sentido de Husser por ejemplo bueno mira cabe vivir de estas o de las otras maneras un poco lo que había hecho también Blondel bueno tipos eso pertenecería a la esfera de la metafísica en el sentido de Husser y se puede decir bueno en cierto modo también ocurre siempre en una reducción a lo puro a lo trastamental como quieras decirlo porque una interpretación de lo moral solo en términos naturales a lo que lleva a la moralidad directamente o sea así no se puede hacer entonces pero si parece que se puede echar por falta algo entre el relato autobiográfico y las preguntas que yo puedo hacerme sobre por qué me ha pasado lo que a mí me ha pasado por qué qué clase de necesidad o de no necesidad tiene los encuentros interpersonales tal 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 bueno eso es como buscar en la religión en el arte o en la metafísica una respuesta y otra es presentar quizá modos generales de poder realizar la vida eso es perfectamente posible de hecho en qué se diferencia una vocación de artista de una vocación de científico de una vocación de filósofo que eso es algo Scheller lo hace lo hace Jasper lo hace y sobre todo Kierkegaard lo pedía porque si no es verdad que luego por ejemplo una discusión muy típica de Husser en la actitud trascendental más bien se está como por horas o sea no se consigue que eso sea un hábito plenamente es como una especie de profesión Fichte es más fino cuando describe lo mismo lo decía un poco más finamente y por tanto se necesita una especie de apetación continua a no recaer en la mala interpretación y eso puede hacerse de una manera como efectiva discursos edificantes psicología de las concepciones del mundo poemas unamunianos relatos de Pessoa o de Borges que eso es realmente esa apelación de tipo metafísico moral de primer orden y que el gran arte muchas veces pues transcurre ahí y que entonces eso es un terreno en el que la generología pura no puede entrar pero que tampoco es lo que ella llama metafísica que sería como coger a Dios de las solapas y decir bueno explíqueme usted por qué me ha pasado esto a mí no sé eso tampoco bueno os decía si nos fijáramos vamos a decir gracias sí, dime no, gracias ah, vale, vale es que ahora ya no quería dejarte con otra pregunta va dentro de en este caso dos o tres veces lo que decía bueno ahora fijémonos en una zona de nuestra quinta investigación lógica con esto resumo cosas que están en el segundo capítulo no solo en el primero ya veremos el año que viene en el caso de que queráis continuar que se haría como lo haríamos si intentamos reclutar también fuerzas nuevas entonces no sé cómo habría que hacer una dosis de vídeos eso sería realmente de una crueldad extraordinaria que no conviene a nuestro modo de ser pero bueno fijaos que nos fijamos en las descripciones de la quinta investigación ya sabemos que los correlatos no están dentro del terreno fenomenológico y ya el otro día me expliqué largamente en qué sentido me parece un error que no se puede no se puede mantener que es completamente imposible de mantener el año que viene si es que vemos la sexta investigación vamos a ver eso hasta la saciedad o sea nos vamos a aburrir de verlo a desesperar y decir pero hombre por dios si está usted al borde ¿cómo no lo ve? ¿cómo no lo ve? ¿cómo insiste en eso? si es que no se puede seguir insistiendo en eso es un prejuicio es el prejuicio del psicólogo sí, cierto es como cuando uno está leyendo a Freud y de repente te dice que de lo que se trata es de que no has tomado melatonina o no sé en fin no sé hablando de cosas más serias pero decir usted que coma zanahorias o sea eso pasa en Freud a veces un decalaje vertiginoso que te mareas tú mismo que he leído aquí por dios pero el psicólogo claro tiene ya eso con sus prejuicios hace esa cosa que es fatal pero aquí Husserl dice cuando yo analizo un acto fundamentalmente ya sabéis tengo su esencia intencional y otros factores extraesenciales más la esencia intencional ya sabéis ahora a lo mejor sí que me levanto a hacer un pequeño cuadro aquí pero todos lo sabéis y quiero insistir en eso con un recuerdo de lo que sigue es fundamental en la quinta investigación la esencia intencional tiene fundamentalmente dos rasgos uno cualidad carácter de acto muchas veces lo llaman también que es aquello que permite clasificar a esa vivencia dentro de un género dentro de una especie los géneros son así muy ampliamente entendidos voluntad sentimiento teoría pero luego ya cuando entras en los en los actos de primer orden los actos digamos teoréticos te encuentras con la experiencia y con el entendimiento emplea los mismos términos que la crítica de la razón pura y luego cuando estás en el terreno de la experiencia vas abriendo otras llaves y dices esto es un recuerdo esto es una expectativa esto es una mera presentación esto es un juicio esto es un argumento y entonces vas clasificando de esta manera todo lo que acabo yo ahora de relatar serían cualidades que son caracteres de acto pero claro con solo eso no tengo un acto un acto tiene que tener un correlato intencional eso es lo que es fundamental entonces el responsable del correlato intencional es la otra parte de la esencia del acto lo que llama Kikusa más disparatada casi todavía lo que llama materia la materia del acto es lo que en él representa su contenido intencional el como que sobre esa base luego dice Kusser pues ya ahí ya tengo un acto completo en principio cual no hay materia por eso precisamente no puedo decir que las meras presentaciones sean actos que están implicados en todos los demás eso es absurdo porque una mera presentación y por ejemplo un juicio serán de tortas son incompatibles yo no puedo estar a la vez meramente presentándome algo y juzgándolo porque la mera presentación su carácter peculiar es no creer no poner y el juicio su carácter peculiar es poner yo no puedo estar poniendo y no poniendo a la vez en el ser algo luego es falso que las presentaciones estén las meras presentaciones se necesiten para todos los actos no lo que sí se necesita es que haya materia en un acto y esa materia no tiene por qué por primera vez haber aparecido en una mera presentación puede aparecer directamente en un juicio una percepción las cosas se perciben y luego se recordarán se esperarán y lo que se quiera pero si yo digo el mundo se presenta no, eso no es el mundo el mundo está creído de entrada eso es lo grave el asunto eso es esto y ese creído de entrada y ahora viene el verdadero problema vamos a ver si tengo la esencia intencional luego tengo los contenidos primarios llamamos así ya lo sabemos por los prejuicios de índole positivista y asociacionista en los que estaba metido todavía justo los verdaderos contenidos primarios a partir de los cuales han surgido las formas de unidad que suponen las aprehensiones de ellos la materia toda esa especie de genealogía que no quería describir pero que nos ofrece fundamentos suficientes para describirla y ahora viene lo siguiente los contenidos primarios pueden tener una función cognoscitiva o en realidad carecer de ella es decir que me sirvan para llenar por así decir rellenar implición reempleción lo que queráis el mero sentido que posee la materia intencional la materia intencional tiene sentido pero no tiene sustancia intuitiva relleno intuitivo es una metáfora de lo más complicado porque la idea es algo así ciertamente como que la materia intencional fuera como una rejilla un panal y el relleno es la miel entonces puedes tener panal sin miel o con miel claro las relaciones de la miel el panal es un lío como para morir de espacio pero bueno sexta intencional quinta empieza un poco la sexta va a eso hombre la descripción está muy bien en cierto modo es muchísimo más complicada pero mucho más detallada que la de Kant es más verdadera no digamos Hume vamos eso tengo que convencer a algún académico que es Humeano puro esto es un disparate ante un Humeano puro más vale huir para hacer ninguna otra cosa pero bueno se pueden emplear algunos besos de la investigación en fin no sé son ilustres liberales y tal pero lo que no sea que les parece un horror bueno pues no es un disparate con una catedral la descripción es buena en ese sentido de que a ver voy a buscar los cien táleros que tengo seguro en el bolsillo y hoy no se encuentro pues hombre el sentido se me ha llenado que gusto da en fin estaba en los cien táleros luego esta mañana que me he ido a la calle sin mi llave ¿de dónde está mi llave? pues no está horror no sé a ver ahora qué hago bueno bien entonces la descripción es bonita en ese sentido y luego puede haber contenidos primarios que no estén rindiendo nada cognoscitivamente porque sean ajenos a la intencionalidad de este acto que estén ahí poco antes de la carne que decíamos o tantas otras digamos sensaciones que no nos están presentando nada que pueden ser como factores casi oníricos en determinado momento tal y que si luego me preguntan a lo mejor hasta me acuerdo de haberlas tenido pero en principio si las estoy teniendo sin interpretación objetivadora sin tal pues es prácticamente el subconsciente es muy difícil salvo que siempre digan no pero me estaban presentando algo por ejemplo mi cuerpo orgánico por dentro y por tanto me dirán acuérdate eso se puede hacer ahora salimos a ver vamos a ver situación de tu tobillo derecho durante no me acuerdo pero me acuerdo de que no me dolía ah pues entonces si te acuerdas pero si era quien yo no pensaba en mi tobillo derecho en ningún momento bueno pero estaba ahí y si te dicen no pues te acuerdas de que no te dolía eso es importante dentro de todo no te ha servido para nada hombre si no lo hubieras notado y tal pues habrías tenido una crisis habrías tenido que salir corriendo pero a ver espérate un momento donde está el tobillo pero en principio parece que no ha contribuido demasiado a nada ahora donde está la actitud natural en todo esto porque no es una cualidad no es materia no es contenido primario entonces donde está lo impregna todo a la vez pero no pero he podido hacer la descripción sin contar con que hay algo más a fondo más duro que es la actitud la Einstellung la posición en realidad claro si estoy describiendo los actos suprapuestos a la experiencia y al pensamiento no a la experiencia y al entendimiento a la sensibilidad y al entendimiento lo tratas y las está investigando si los estoy describiendo como como tomas de postura entonces esto lo estoy diciendo desde el principio sin querer cuando empiezan ya estas otras meditaciones que hay una toma de postura previa preliminar a todo previa a su juicio en el juicio yo he metido en el ser pero yo no sabía que lo estaba metiendo en el mundo y solo en el mundo sino en general en el ser bueno pues ¿cómo llama usted estelum namen actos que son suprapuestos y luego cuando se da cuenta de que ha cometido usted un error ahí tendría que decir luego ha habido un factor que no pertenecía ni a la esfera de la experiencia ni a la esfera del entendimiento y que ha sido decisivo porque estaba influyendo no como un elemento de la materia intencional ni como un elemento de la cualidad ni como un elemento de nada y sin embargo hacía que yo no tuviera más que mundo y no eternidad vida destinada a fines que no sean solo el mundo sobrevivir y tal no ya ves es un problema de primer orden otra vez que no puedo situar que es la actitud natural en ninguno de los factores tendría que ser a ver la materia intencional no no obligatoriamente eso muestra es como para decir por eso no lo hemos leído de todo que la quinta investigación está muy mal hecha algún perdón de Husserl pero claro si no hay eso pues entonces lo dice hombre está muy bien todo pero el detalle es extraordinario pero claro el hecho de que usted se esté olvidando de que puede haber algo que sin que usted pueda decir es una parte de la interpretación está siempre ahí no es más que eso ese es otro factor extraordinario importante si yo me encierro solo y es lo que parecía de Husserl yo estaba encerrado solo en ese mundo donde no había más que esencias intencionales contenidos primarios tal y luego las represiones ahí es donde me abandonaron los hados y yo hice pues lo que pude lo de las represiones hasta casi morir en el intento y sabiendo que aquello no me funcionaba pero bueno lo intenté claro era imposible porque usted no se había situado en el cambio de actitud que permite que los contenidos estén dentro de la fenomenología pura por maravilloso que eso sea por increíble milagro de milagros esas expresiones que puso Lodo Emplea vale de acuerdo pero entonces claro lo que usted ha hecho claro le ha permitido una especie de encierro en algo que era ya de alguna manera fenomenología pura dice usted luego usted no sabía que lo era usted creía que eso era todavía psicología simplemente psicología descriptiva aquí hay un lío aquí hay un lío muy profundo de qué manera pertenece una actitud que usted ha tomado y que no puede decir que sea simplemente afectiva simplemente emotiva pero que tiene que tener que ver esencialmente con eso usted ha querido de alguna manera que sólo haya mundo luego le da a usted mucho asco pero lo ha querido luego decía como horror bueno bien de acuerdo pero no tenía usted por qué haberlo querido de manera que a ver cómo de nuevo el reconocimiento de que las actitudes son fundamentales en todo esto y que justo la fenomenología por lo que se caracteriza es por el cambio de actitud eso es lo que hoy tiene que quedar claro ese cambio de actitud no hacía falta mejor no se podía introducir en la investigación pero no haberlo visto es un error mayúsculo aunque lo haya cometido prácticamente toda la filosofía clásica que ha permitido que ha hecho todas estas separaciones Zubiri sólo insiste en lo de la inteligencia se entiende si fue se entiende toda la vida pero no quiero yo meterme en líos con eso sólo eso pero no es sólo la inteligencia sintiente es que es es que es mucho más lo que lo que ahí ha quedado ha quedado olvidado y sin embargo es una especie de reconocimiento explícito de que los análisis tendrían que haberse hecho con otra amplitud desde otros puntos de vista entonces me estaba ahí encerrado estaba cómodo yo notaba que no tenía para qué salir pero claro tampoco era la monada con lo cual estaba yo que no me llegaba la camisa al cuerpo o sea que me asfixiaban con tirar de un hilito al borde de la depresión y al borde de todo porque decía estoy en un terreno perfecto y a la vez esto es inhabitable hombre pues eso depresión suel pasar por la catedral de Halle yo no estoy en Halle pero no me he perdido eso por unos pocos kilómetros y era ahí las palabras de Isaías tal un poco como los textos de y decían a ver si me arribo un poco porque yo quiero una clase del nocturno donde nadie me hace caso y encima aceptar todo este problema que no sé qué hacer con él pero es eso Francisco interviene pero sí es que esta cuestión lo último que estaba teniendo de la actitud natural y también hace referencia a Rick en la que por ejemplo no se ve esa diferencia entre el estado de autenticidad bueno voy a forzar un poco la situación entre el estado de autenticidad y de inautenticidad directamente en el estado previo en la condición previa ya estamos en cierto modo en la verdad en la actitud natural también pero parece que en Busser se longa y en Rino ahí se podría marcar una diferencia entre los dos ahí yo creo que precisamente Aperí es más consecuente cuenta con todo esto de alguna manera entonces lo que le parece es que es cierto que considerar que el mundo en el sentido de Busser en el sentido de este mundo muerto y tal es lo primordial es completamente disparatado le pone un ejemplo muy bonito en una de las múltiples conferencias dice por ejemplo aquí hay un estudiante de biología que está leyendo su libro está aprendiendo no sé qué llega un momento en que se cansa y se va al bar en fin a fumar tomar un café y no sé qué pues ahí tenemos tres saberes la biología lo que hay en el libro la ciencia abstracta otro saber que es la intencionalidad de los ojos de tal de tal y otro más que está implicado continuamente que es abrir los ojos el saber de la carne misma que está ahí están los tres no hay no hay que incluir ninguno sino no decir que el orden se invierte y que la biología está antes que el estudiante y el estudiante está antes que su propia carne o algo así no hay un saber absolutamente primordial de la vida que no te puede enseñar nadie ningún libro ningún maestro nadie y que no debo tratar como un mero instinto de la vida no, no de Henry tal cual es un ejemplo que pone Henry en una conferencia que resulta perfecto mira ¿qué conferencia es? tomo quinto tomo cuarto hay un es que es las conferencias y los escritos se recogieron póstumamente en cinco volúmenes el cuarto son textos sobre ética y religión es una conferencia yo no recuerdo exactamente si está en una universidad en Beirut un chico que yo conocía y que fundó allí una especie de centro y entonces no sé si fue en Beirut o donde pero es en un congreso y el ejemplo es estupendo porque voy a negar la intencionalidad no lo que pasa es que eso he aprendido a ver veo sí pero pero notar que veo eso es otra cuestión entonces pues eso está está dado continuamente no hace falta lo que hace falta es que no me venga un filósofo y me confunda me diga miren la biología es la única verdad la biología de los libros no por eso me solía poner ese ejemplo para decir la biología habla de todo menos de la vida poner la cosa un poco así dramática que a él le gusta pelearse con un biólogo que si hay un muro por ahí cerca se puede pero bueno también una cuestión como de escala es decir usa toda la primera parte está en una escala muy del detalle y abrirte a esta nueva te supone ampliar muchísimo 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 poco las posibilidades son infinitas eso es con lo cual es que de suponer dar la vuelta prácticamente a todo el esquema eso es y yo creo que ahí es claro un momento de angustia claro y ahí ayudaron mucho los chicos jóvenes que lo leyeron y que como estaban del neocantismo que ya no podían más dijeron bueno aquí es distinto porque aquí lo que se nos ofrece aunque no lo haya hecho el maestro son descripciones de lo que luego él llamaría vida monada como queráis y entonces pues nos abrimos otra vez a todo aquí lo que se nos está diciendo es que no hay por qué jurar en nombre de ningún filósofo de la tradición lo que se llamó una especie de expresionismo en filosofía algo así en vez de las ataduras eso está muy bonito en uno de los mejores libros de introducción en la filosofía que existen que es la teoría de la intuición en la genomenología de Levinas es una preciosa introducción general a la filosofía y ahí se ve que aún no puede ser ni positivista ni neocantiano y lo que se abre pues es un mundo pero eso lo veían más Reinhardt Scheller mismo los discípulos de Múnich de Elips un tal Daubert eso lo contaba siempre Husser la obra y se dio muy poco pero fue un señor que hizo un viaje en bicicleta de 300 kilómetros para decirle a Husser que Husser era maravilloso cosa que él no quería Husser llamó a su mujer e hicieron una tarta y tal aquí hay un señor que dice realmente es una cosa completamente Johannes Daubert un entusiasta entonces vamos a Göttingen entonces aquí Daubert Einstein no sé qué todos pero en realidad eran Schellerianos en realidad estaban mucho más bajo la influencia de Scheller casi incluido Ragnar que bajo la influencia de la Husser pero eso es la ¿sí? es que iba a contar que estas cosas que están todavía más atrás o más más atrás es decir es cuando dice actitud natural que no tiene natural que se maneja para mí no es un problema pero vamos a decir luego me cuesta mucho hay de hecho una nota cuando ya empieza cuando ya empieza el primer capítulo de la Husser las dos paradojas que estabas planteando antes ¿no? es decir de cómo no puede digamos cerrarse en una cosa coherente cuando empiezan a surgir a ver cosas de primera relevancia que yo si se deja con la actitud natural como al fin yo creo que Husser solo pone una nota diciendo yo lo dice así un poco desafiantemente yo no quiero contar historias relatos o sea no digo primero segundo digo solo que cuando ya tenemos el marco hecho vemos que la que llamo ahora actitud trascendental es primordial pero también veo que no es la que he tenido la que habitualmente se ha tenido no quiero explicar por qué bueno debería haberlo explicado pero más bien yo creo que siempre es hablamos y el lenguaje tiene funciones pragmáticas más que nada nuestros conceptos están tomados de lo material de lo espacial de tal como había dicho Bersón muchas veces entonces tal pues esto es la como el error básico que a mí me gusta mucho más representarlo digamos es antropologicamente evitable o es cosa digamos de los últimos siglos aquí ahí está que la noción de naturaleza que se maneja yo creo que está muy mediada y que no a veces estáis cómodos en ella pero es que me muestra horrores es que la que es la naturaleza él no piensa que eso sea un derivado pero para lo que es naturaleza todo eso luego tiene consecuencias y aquí en parte justamente ya está situado ahí pero realmente tiene mucho yo creo que tiene es algo detrás y lo pone a libertad entonces claro pues un riego vamos valiendo digamos antiguo en un sentido muy amplio diría no es que la naturaleza no es sensible ya pero ahí tienes es la famosa distinción que hacía por ejemplo Rosenzweig Aristóteles es la ética pero la verdad está en la meta ética porque lo que no puedes es considerar la vida humana como solo una parte del mundo y al ser humano como una especie dentro de un cuadro biológico eso es Aristóteles pero no es Platón lo que pasa es que en Grecia Platón es la excepción pero Aristóteles y los estoicos son todo y otra vez el hecho de que los poetas no hablaron así tú no puedes decir Píndaro es Aristóteles pues no para Píndaro los dioses son mucho más evidentes que la naturaleza en ese sentido yo que sé mil cosas de eso yo creo que ese concepto en Husserl sin duda es Naturlich Einstein no dice no lo relacionado en el concepto de Fisis con nada yo creo que es más bien algo como reconocer que para que nos entendamos entre todos pues partimos de una especie de mundo común que damos por entendido sí pero yo creo que ese diría son más bien nuevos Fisis sí sí pero bueno siempre es una tabla muy fuerte de convención y no es un poco la tarea digamos de quitar esas capas para ir a algo que será la naturaleza de las cosas claro pero fíjate siempre pongo el mismo ejemplo y muchas veces he recomendado no sé si la mucha gente que ha oído clases mías y ahora son profesores me harán caso o no empiecen ustedes por explicar John Locke porque más normalito que eso no hay nada y uno descubre que es una pura maraña de contradicciones nada más pero no la idea evidentemente que va a decir un niño pues yo he caído en un mundo que estaba aquí todo preparado el mundo empieza a fusilarme con sus con mis sensaciones con mis ideas de sensación tal entonces yo o sea John Locke vamos que es sentido común que ya te caes del sentido común y luego resulta que ni sentido común ni nada de nada sino una maraña de líos espantosa tú has mencionado antes de la identidad personal que aquello se puede coger por ningún lado pero cualquier cosa ese ejemplo es muy bueno porque todos los niños dirán hombre yo he nacido en un mundo que yo no he hecho al que yo no he contribuido a determinada edad verán que es así entonces vamos a explicar el conocimiento así a ver que pasa imposible viene a ser eso o sea hemos caído en eso que no tendríamos por qué haber caído sobre todo cuando pensamos no cuando actuamos no cuando sentimos cuando pensamos nos interpretamos así por razones de orden pragmático de orden social y aquí hay un maestro de este maestro como se contó de mi profesor de francés es un señor que te puede dar una bofetada que te manda a la pared o sea luego aquí hay algo realista es un peligro físico vamos ahora a responder lo que quiera que yo le responda da igual eso no hay por qué aceptar eso así y yo digo siempre lo afectivo y lo moral está fuera nunca se configura de esa manera o sea el niño puede estar sufriendo como un loco aunque crea que el mundo es el mundo ya está pero puede estar sufriendo como un loco y por eso digo empezar a descubrir la que no cuando piense pues es que todo se muere entonces esto que es por ejemplo o sea surjan problemas que sin ser directamente morales afectan a cómo se vive el tiempo cómo se vive el sentido de todo y entonces empieza el cambio pero eso pues no hay manera de que piensen esas cosas incluso si es que son un poco evidentes no sé vamos son muy fuertes eso no pertenece a qué a la metafísica no sé cuál es que este Miguel estaba un poco triste todos hemos caído en el tiempo irreversible desde muy jovencitos hombre dígame usted que si eso no es una especie de súper bofetada que te da la realidad que te deja hombre pues eso tengo que incluirlo en la filosofía pero necesaria venite claro que sí yo diría que es eso no tanto hemos heredado de la ciencia no sino es que esto parece que es lo normal y yo digo pues si Aristóteles pues Aristóteles hace eso parece que es lo más normal la clasificación de tal entonces ya leo a Platón como si fuera Aristóteles y leo a Epicuro que es la otra excepción como si fuera también Aristóteles no señor Platón y Epicuro no están en el cuadro sobre el de Esplatón y Epicuro no están no están tampoco los escépticos que sobre eso este hombre que se ha muerto este año Marcel Consa a los 100 años escribió un libro sobre sobre Pirrón el escéptico extraordinario Pirrón es enemigo del ser vamos a ver el hombre ya suelo que te diga bien enemigo del ser ya está o sea que no quiere pero vamos entonces ataca con poquísimos textos de una reconstrucción maravillosa completamente loca este señor claro ni acto natural ni nada es que aquí hay algo de una radicalidad increíble un griego enloquecido pues cargoso he muerto por el argumento mentiroso por lo mismo se estaba dispuesto a morir luchando contra el ser él solo sin que nadie le hiciera caso sin querer sin querer crear escuela para nada es una maravilla es una cosa impresionante las figuras antiguas estas de esa libertad está completamente enloquecida o sea que Socrates Platón Epicuro pero también Pirrón el escéptico y probablemente Antístenes y Aristipo Aristipo es una cosa loca la creación del nominalismo la creación del fenomenismo todo al servicio de una moral del puro placer momentáneo ya está o sea es una locura claro no es el mundo es yo solo yo pero yo y por qué te por qué te humillas ante este señor no sé qué pues mire es lo que hay que hacer o sea pero solo para yo controlarlo yo soy quien lo controla me humillo hasta cierto punto y si me inclino hacia él es porque su honor los debe tener en los pies entonces yo le beso los pies y entonces es una cosa absolutamente extraordinaria Aristipo Antístenes y todas esas figuras son es genial es una cosa maravillosa que no se ha repetido nunca más Aristipo que se conserva el mundo de primera mano lo poco que se conserva lo ha traducido Claudia Mársico y está en los Socraticorum Veterum Fragmenta es una edición que se ha hecho hace relativamente poco y ella intentó traducir todo eso en Losada Losada la dejó a la mitad no han salido bilingües sino solo el texto en español y por lo que sea yo ya le he ofrecido que nos lo dé y que pero no sé de momento no lo hace pero es apasionante es un mundo absolutamente apasionante hay muy pocos fragmentos referencias muy posteriores sexto El médico ese libro estupendo Contra los profesores traducir más suave adversos matemáticos pero no contra los profesores o sea el profesor de lo que sea a por él gracias pero eso es una especie de enciclopedia del escepticismo bueno pero maravilloso el mundo griego en ese sentido es que es inigualable es algo un mundo de una libertad impresionante se ha probado también artísticamente porque hay que reconocer que es que Homero y los trágicos son verdaderos monumentos de belleza a veces de un conservadurismo feroz otras veces es el caso de Sófocles a mi manera de ver pero bueno y otras veces una belleza inconmensurable incluso se ven los grandes poetas latinos que casi no tienen nada detrás o sea ideológicamente es un caos total Horacio es Horacio nada Virgilio voy probablemente era mucho más pero es difícil ¿no? o no se lo inventa Germán Broch se inventa Virgilio y ya pues con eso se vea tan ancho pero Virgilio original no sé yo quién podía ser realmente sé Glogas sobre todo me parece una cosa misteriosa pero bueno eso ya toda esa literatura maravillosa en la que no vivimos ni la traducimos ni ahora un hijo mío ha hecho una quiere hacer versiones transliteradas como se hacían antiguamente no sé si tenéis Cicerón de Amicicia por ejemplo se ponía el texto latino todos sus hiperbatones y todo esto el texto castellano bien traducido y abajo está el texto latino con la traducción intercalada o sea deshaces el hiperbatón a la española al oburro y luego vas poniendo la traducción palabra por palabra y ha hecho eso con la carta Menecio entonces bueno voy a ver si la puede editar alguien de España y tal igual con notas filosóficas y notas filológicas hombre bien esto esto está bien esto está hijo mío con el texto realmente promete promete pero eso es una maravilla en la que no vivimos ya por desgracia la historia de la filosofía antigua y la literatura antigua y tal se hace tan tan mal que es una pena en fin cosas que recuperar bueno vuelvo a deciros que agradezco muchísimo que hayamos podido tener este curso este remaso no solo de paz esto es realmente quizá Husserl no lo sabía pero estas cosas son mucho más fuertes que lo que me parece y en fin para mí ha sido fundamental y nada el año que viene os cito a través de Miguel y vosotros podéis decir que no queréis venir vamos que atamos que no se me ocurra que vamos socorro no me mando no me mando una invitación que no quiero quedar mal pero bueno el momento de la semana se sabe algo el momento de la semana se sabe el día de los lunes sin cenar parece que el lunes por esto de que la facultad no tiene clases y tal y que en cambio el máster termina a las seis y media igual viene alguien parece que es un buen momento el lunes hay siempre y las seis y media también así que empezamos en octubre en cuanto se pueda si queréis